Vidas transformadas, que transforman vidas, gente real, que cuenta su historia para ti. Una excelente tarde de sábado, gracias por estar con nosotros después de los días de lluvia. Estamos nuevamente en esta cita especial de vidas transformadas que transforman vidas. Gente de carne y hueso con historias como la tuya, como la mía, como la de el diario Vivir, que no son simplemente un momento en el cual se ve una luz y comienza todo a cambiar, sino es el esfuerzo de todos los días. Con sus dramas, con sus gozos, te damos la más cordial bienvenida en estas horas de la tarde, deseándote lo mejor. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar en vidas transformadas. Vamos a presentar material, entrevistas, mensajes de uno de los grandes hombres, talentos, artistas, cineasta, actor, modelo mexicano, que muchos de ustedes, muchas de ustedes ya lo han conocido, lo hemos podido ver a través de su gran actividad en las redes sociales, un católico convertido que continúa todos los días viviendo su compromiso cristiano. Bueno, bueno, sin más, te estoy hablando de Eduardo Berastegui. José Eduardo Berastegui, Córdoba, nació en Cinco Tencla, Tamaulipas, el 21 de mayo de 1974. Es un productor y actor, además de cantante. Pero bueno, al final no quiero adelantarme propiamente a lo que nos irá compartiendo a lo largo de diferentes reportajes, mensajes y también de materiales que están publicados en las redes sociales y que nosotros les damos los créditos que corresponden. Vamos a comenzar con esta parte de su testimonio, que fue precisamente nuestras tierras en esta región de Baja California, en nuestra arquidiócesis de Tijuana, cuando tuvo la oportunidad de estar en el Congreso Eucarístico Nacional, que tuvo como sede nuestra frontera de Tijuana. En esa ocasión, él pudo compartir con los micrófonos y los medios de nuestra región su mensaje. Vamos a recordar quién es Eduardo Berastegui, Córdoba. Hoy un gran mensajero y un testimonio viviente en medio de una encrucijada actual que nos llama también a cada uno de nosotros. Soy original de un pueblito muy pequeño que se llama Hicoteca de Tamaulipas. Y a los 18 años me mudé a la Ciudad de México en busca de, pues, incursionar en el medio artístico que era mi sueño, será que podamos ser cantante. Empecé mi carrera primero cantando en un grupo juvenil, música pop, después trabajando en producciones de Televisa, después me mudé a Miami, la capital de Latinoamérica, a grabar mi primer disco como solista, ahí viví un par de años, viajando por toda Latinoamérica, promocionando mi música, después me mudé a Los Ángeles, California, porque un día venía volando de Miami a Los Ángeles, había sentado con mi manager y al lado de mi manager era una persona que resultó ser un director de casting de un estudio muy grande en Hollywood que se llama Elizabeth Marie Fox, y para no hacerles el cuento tan largo, me invitó a hacer una edición para una película que él estaba trabajando. Y yo le dije que no lo ha inglés muy bien, me sabía contar de 1 al 10, y también a Chicken, a Montgomery, y dos, tres ojitas más, ¿no? Y él me dijo, no te preocupes, la película en la cual estoy trabajando, el 90% de ella va a estar dormido. Entonces yo le dije, bueno, eso sí lo puedo hacer, él hablaba un poco español, ¿no? Así es que me dio las cinco páginas de la audición, yo me preparé, recuerdo que durante tres meses estuve preparando esa audición, finalmente llego a Los Ángeles, le digo, estoy listo, entro, la directora no sabía que yo no hablaba en inglés, entonces pues, ella me dice acción, y yo empecé mi audición, y de pronto me interrumpe, y el único inglés perfecto que yo sabía eran esas cinco páginas de la audición, y cómo decir, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, me lo he observado, estoy listo, y nada más. Ella me interrumpe, y me empiezan direcciones en inglés, y yo me la quedaba viendo, y una sorpresa le decía, of course, sure, no tenía ni la gran idea de lo que ella me estaba diciendo, sin embargo, la volví a hacer la audición una segunda vez, una tercera vez, me voy, me llaman, me dicen que me quedo con el personaje, en Los Ángeles, y empiezo a estudiar inglés, tengo una película en inglés en Hollywood, y ya para eso tenía yo como 20 personas trabajando para mí, agentes, abogados, managers, publicistas, etcétera, y después, tenía seis años de carrera, de trabajar muy duro, pues, me confundo, porque por un lado yo pensaba que lo tenía todo en la vida, pero por el otro lado yo no tenía absolutamente nada, estaba vacío, queriendo buscar la salida, no la encontraba, y me estrellaba en la pared a cada rato, tipo como si estuviera en un laberinto, y andas desesperado, usando la celular en cuentas, esa era la sensación que yo sentía en aquel entonces, siempre utilizo la analogía de los perros galgos, como actor, pues soy muy visual, me gusta ver cosas a las cuales yo no puedo identificar, no sé si ustedes han visto carreras de perros galgos, por televisión, que van correteando una liebre, ¿no? Y casi nunca la agarra, porque la van manejando el control remoto, pero cuando el perro es muy veloz, tira la mordida, la pesca, la muerde, ¿y qué le pasa a ese perro? Pues, sangra, se lastima, queda herido, y ese perro jamás se volvió a correr en su vida, ¿por qué? Pues porque se dio cuenta que venía correteando una mentira, y lo que es triste es que el resto de los perros se la pasan correteando esa mentira toda su vida, hasta que dejan de servir, pues yo me sentía como uno de estos perros galgos, tirado en el suelo en el sentido figurado, sagrado, lastimado, herido, y me levanto, y me sacudo, y me empiezo a cuestionar cosas importantes, como por ejemplo, ¿a quién estoy persiguiendo? ¿A quién sigo? ¿A quién estoy correteando? ¿Qué es la felicidad? Me di cuenta también que en mi carrera, yo no estaba asumiendo las responsabilidades que tenía yo que asumir como actor, como imagen pública, a mí se me olvidaba que cualquier proyecto en el cual yo me involucraba, iba a afectar la manera de pensar con las personas, sobre todo de los jóvenes, que muchas veces vivimos, de acuerdo a los principios estándares que salen de los medios de comunicación, teníamos esa tendencia de imitar y de copiar lo que vemos en la televisión y en el cine, hace poquito en Estados Unidos me dijeron que el tiempo que pasan los padres, de familia con sus hijos, teniendo conversaciones profundas y sólidas al día, el tiempo es de 3 a 6 minutos al día, pero en frente de los medios de comunicación, más de 8 horas al día, entonces, pues es solo quien está educando la juventud hoy en día, no somos papás en las escuelas, somos medios de comunicación, ojo, no hay nada de malo con los medios de comunicación, al contrario, son medios que bien utilizados, pueden hacer muchísimo bien a nuestra sociedad, como también pueden hacer mucho mal, si son mal utilizados, en mi opinión, yo me encontraba envenenando a nuestra sociedad, con los proyectos en las cuales yo me involucraba, cuando yo me di cuenta de todas estas cosas, pues en ese momento le pido perdón a Dios, le pido que me dé otra oportunidad, cuando descubro que durante 10 años había estado utilizando mis talentos de una manera egoísta, las razones por las cuales yo había querido ser actor habían sido razones superficiales, todo era lo que muchas veces la sociedad te enseña, que si llegas a la cima de la montaña, y tienes dinero, y fama, y éxito, y todas estas cosas, vas a ser muy feliz, y como cualquier otro muchacho, pues yo, yo quería ser feliz, lo que pasa es que estaba usando la felicidad en lugares incorrectos, hasta que finalmente, pues toca, toca uno, pues el fondo, y ahí es donde de pronto empiezas a cuestionarte muchas cosas, y obviamente ayudado por una maestra de inglés, que fue la que cambió mi vida, no solamente me enseñó inglés, sino que cambió mi vida, porque estaba muy tan inteligente, me empiezan preguntas muy profundas, utilizando el método socrático, Eduardo, ¿cuál es el propósito de la vida? Que todos me lo preguntaban en inglés, yo pensaba que era parte de la clase de inglés, ¿no? Y yo decía, ¡qué padre me está enseñando a hablar inglés, pero un inglés avanzado, ¿no? Bueno, el purpose of life, me sentía importante con esas preguntas, ¿no? ¿Cómo estás utilizando tus talentos? ¿Quién es Dios en tu vida? Cuando te levantas en las mañanas, ¿qué te motiva a seguir adelante? ¿Por quién vives? ¿Por quién mueves? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la familia? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es lo que? Con unas 600 preguntas durante 6, 7, 8, 9 meses, todos los días de la clase de inglés, pero ella me estaba evangelizando y yo sin darme cuenta. Y al mismo tiempo no solamente fue ella, siempre lo he dicho, hay otra mujer también muy importante en mi vida, que es mi mejor amiga, que ella es mi madre. Mi madre le dijo a mi padre un día, hoy tengo mucho miedo de recibir una llamada a medianoche de que nuestro hijo estaba en la cárcel o no sé, en el hospital o muerto, porque no hay nada bueno que pueda salir del medio donde él anda y no nos hace caso. Lo que le decimos le entra por aquí, sale por acá, y ya lo perdimos, y no sé qué hacer, estoy muy angustiada. Yo sin querer, me voy a sacar a mi mamá de Dios. Entonces, pues mi madre se puso, se puso a buscar grupos de oración, y un día le dijo a mi papá, si mis palabras ya no tocan su corazón, mis oraciones van a tocar su corazón algún día. Y empezó a rezar y a rezar y a rezar. Y yo estoy convencido de que no hay nada más poderoso que las oraciones de mi madre por sus hijos, porque yo en Hollywood, tengo que tener un ambiente bastante complicado y difícil, y que de pronto en medio de nada me caiga esta maestra de inglés, una mujer católica, practicante, coherente, congruente, una mujer muy inteligente, pues eso no sucede en sus lugares, ¿no? Es la capital de las tentaciones, pero también como dice nuestro Señor, donde abunda el pecado, pues ahí abunda más la gracia, ¿no? Y ahí fue lo que yo creo que nosotros. De sufrir muchas cosas, gracias. A mi maestra de inglés, pues ahí también le hice una promesa a Dios de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto de cine o de televisión que ofendiera mi fe, mi familia, o mi comunidad latina. Y por la nada, sin dos promesas, me quedé sin trabajo por cuatro años. Antes se los platico un poquito ya más tranquilo, pero a mí entonces fue bastante difícil, fue un proceso de purificación complicado, porque me quedé literalmente, pues, en la calle, sin ni siquiera tener dinero para pagar la renta del próximo mes. Al mismo tiempo, yo recuerdo un día, jamás se me olvidaba, yo no tenía absolutamente nada ni para pagar la renta del próximo mes, estaba yo acostado, meditarme en todas estas cosas. Y dije, ahora que no tengo nada, siento que lo tengo todo. Me sentía libre, como el águila, ¿no? Que no puede volar si está atada con un cordón a una roca. Por más que quiera volar, no va a poder. Hasta que le pongas el cordón, vuelve, sea libre. Pero en cuanto es como el águila, tampoco me puedo volar si estamos atados a mil cosas como yo en aquel entonces, o está atado a mi carrera y a la familia y a otras cosas. Y finalmente, me sentí muy libre. En ese momento, fui a buscar un sacerdote. Porque todavía, todavía, en aquel entonces, yo pensaba que era un buen católico porque iba a misa una vez al año. Muchas gracias. Entonces, pues, una vez al año a misa, pues, hay que darle gracias por todo el año, ¿no? Yo pensaba, no, mate, si no robes, todo está bien. Mi fe católica no es dentro de mi vida, no porque no quisiera que fuera el centro de mi vida, sino porque no la conocían muy bien y uno puede amar lo que uno conoce. No fue hasta que otro amigo me dijo, oye, estamos escuchando en vidas transformadas el testimonio del ahora productor de cine, cantante y además, bueno, un gran cristiano que comparte su vida en muchos foros y que hoy está precisamente a través de este material que estamos compartiendo con ustedes en nuestro auditorio de Coinonía Radio, Eduardo Berastegui, después de su primera telenovela, como lo indica su sitio web, viajó a New York a estudiar actuación e intentar una vez más filmar un contrato como cantante. Pero fue en esta experiencia donde comprobó que la lucha por la sobrevivencia es difícil. logró entrar hasta las recepciones de los rascacielos donde funcionan las grandes compañías discográficas en todo. Dejaba su demo y se lo devolvían por correo con una amable carta de rechazo. Hizo los famosos casting como modelo para tratar de conseguir dinero y vio que las colas de las agencias había centenares de personas con atributos semejantes. Después de un año regresó más sólido como actor. Una vez en México ya como un actor famoso y respetado pero con el deseo de la música trunca continuó haciendo lo que hacen todos insistir, perseverar y bueno tocar puertas. Estamos en este día en esta tarde de sábado escuchando el testimonio de Eduardo Verástegui. Continuamos con más de lo que él dijo precisamente cuando estuvo aquí en la ciudad de Tijuana en el marco en el contexto del Congreso Nacional Eucarístico. No fue hasta que otro amigo me dijo oye pues he visto que estás cambiando tu vida pero porque ahora no vas con este sacerdote es muy bueno te va a ayudar mucho fui a verlo a confesarme me preguntó cuando fue la última que hice tu confesión general y le dije ¿qué es eso padre? Ya me explicó dije no pues nunca la había hecho pero ahora la quiero hacer recuerdo ese día que fui a un monasterio quedó muy nervioso entre tres horas y media de la confesión salí como nuevo finalmente pues cambió mi vida esa experiencia fue una restauración increíble que obviamente después mejor después que nada después que nadie lo sabe y lo predican y lo enseñan para mí fue un descubrimiento increíble de 28 años después me regalaron el libro de Ron Sweet Home Roma 12 Hogar ahí descubrí la importancia de la misa Bena estaba yo descubriendo mi familia de 28 años en presidencia todos los días y eso fue lo que realmente ha cambiado mi vida el descubrir que no hay nada más en la tierra que en la Sagrada Eucaristía ¡Gracias! el gran poder de la oración de Rosario tenía en ese adorno me lo veían aquí colgado mis amigos y me decían ¿tú lo rezas? no, mi mamá lo reza por mí somos un equipo yo lo rezo y lo rezo pero bueno después descubrí que realmente así no funcionan las cosas también funciona así pero además si lo rezas pues más más gracias hay ¿no? y bueno en fin básicamente eso es un poco lo que he estado haciendo desde hace 9 años lo que me ha ayudado mucho es que generalmente pues el propósito de nuestras vidas ¿no? el propósito pues es el de ser santos y la única manera de lograr eso pues es con la gracia de Dios ¿cómo podemos estar cerca de la gracia de Dios? pues llevando la vida sacramental es difícil llevar esto en Hollywood por eso pido sus oraciones para seguir usando contracorriente en un ambiente bastante difícil ahora que finalmente ya no solamente estamos practicando nuestra fe nunca terminamos hasta que muere ¿no? estamos en ese proceso todos los días pero bueno ahora ya tenemos una productora de cine que se llama Metanoia Fios hicimos nuestra primera película que se llamó Venia una película por vida que ha salvado hasta el día de hoy más de 600 bebés de ser abortados que tenemos registrados que sabemos que nos conocemos y eso fue solamente lo que sabemos pero no hubiera sido uno obviamente dio la pena todo el trabajo que se ha hecho con esta película estamos en nuestra segunda película que la estamos filmando justamente aquí en los estudios de Rosarito es una película que se llama Little Boy pido muchas oraciones porque estamos en nuestra quinta semana de filmación y es una película que habla que habla sobre el poder de la fe si tuviéramos la fe del tamaño de la semilla de una mostaza podríamos mover montañas es el tema principal de la película y también habla de las obras corporales de la misericordia esta película la vamos a terminar el 12 de noviembre Dios mediante estará en los cines en el 2012 Dios los bendiga yo me comprometo a rezar por cada uno de ustedes todos los días de mi vida para que sean santos y yo les pido a todos ustedes que rezen por nosotros con mi y por mi familia para que yo pueda ser que yo pueda ser el fiel a todos los días de mi vida Dios los bendiga y muchísimas gracias bien ahí subieron las el mensaje de el actor y productor ahora Eduardo Verastegui que en este día estamos dedicándole este especial de vidas transformadas que transforman vidas una vida transformada que continúa transformando vidas a través de sus talentos de su mensaje de su testimonio también tuvo la oportunidad de estar en vía telefónica en un programa que conduce compañero amigo también en el ámbito de los medios como es el contador Armando quien pudo entrevistarlo también vamos a escuchar lo que dijo el actor Eduardo Verastegui sobre su testimonio sobre su mensaje que tal queridos amigos que gusto estar con ustedes nuevamente el día de hoy y como ya les habíamos prometido el día de hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial él es un actor y productor de cine él es un convertido al catolicismo ya católico laico pero que se convierte fuertemente a Cristo que vive lo que es precisamente la metanoia y estamos hablando nada más y nada menos que de Eduardo Verastegui quien amablemente nos concedió este espacio de su tiempo Eduardo ¿cómo te va? muy buenas tardes Armando buenas tardes un placer saludarte y aprovecho esta oportunidad que me das para saludar a toda la gente que nos está escuchando les mando un fuerte abrazo un saludo desde Los Ángeles, California no al contrario Eduardo y claro que la gente lo recibe muy bien tu saludo Eduardo para empezar con la entrevista recientemente recordarás tuvimos aquí en Tijuana el 5º Congreso Eucarístico Nacional que a lo mejor la gente no sabe que es el 5º después de que el 1º había sido en 1906 es decir se tardó más de un siglo para que hubiera el 5º Congreso y además ocurrió en la ciudad de Tijuana lo cual fue una gran bendición en realidad para todo el Estado y te tuvimos a ti ahí en el simposium cerrando precisamente con tu testimonio algo que me que me impactó mucho cuando estás dando tú tu testimonio es que dijiste que cuando te conviertes a Cristo le hiciste una promesa de mantenerte en castidad y yo me pregunto como un hombre que está en los medios como tú del cine que viene de que está en la actuación donde seguramente es asediado por chicas ¿cómo le hace para mantenerse en castidad? Muy buena pregunta fíjate que era la pregunta que me hacían en aquel entonces mis amigos cuando yo estaba pasando por esta etapa de cambio de conversión que nunca termina hasta que uno muere pero ahí fue como que el comienzo y todo empezó me hacían esa pregunta ¿pero cómo es posible que la castiga a Eduardo? pero a ver no entendemos ¿cómo que entonces tú ya nunca vas a tener relaciones? eso es imposible eso es muy difícil ¿no? muy difícil y yo les decía bueno, no es difícil más bien es imposible pero con la gracia de Dios todo es posible y ahí fue donde de alguna manera trataba yo de explicarles a mis amigos en aquel entonces de que el sexo es un regalo de Dios es sagrado y tiene uno que cuidarlo protegerlo preservarlo para compartirlo con la persona más importante de tu vida en el caso mío después de Dios ¿quién va a ser quién es esa persona al 100% pues el día en que me case en mi noche de boda ¿no? entonces es por eso que yo le hice una promesa a Dios de vivir y practicar la castiga desde hace ya nueve años que por la gracia de Dios me he mantenido estos nueve años en pureza y la verdad es que han sido los mejores nueve años de mi vida ¿no? los mejores nueve años de mi vida yo creo que no cambio todos los placeres del mundo por un día de vamos de estar en la gracia de Dios ¿no? de estar en paz con Dios ese es el llamado del ser humano ese es el llamado de todos ¿no? la santidad y no hay santidad sin castidad pero todo empezó ¿cómo fue que yo descubrí la castidad? a mis 28 años yo me encontraba tomando unas clases de inglés y mi maestra Yasmín pues se dio cuenta el tipo de vida que yo llevaba ¿no? el estilo de vida que yo llevaba que era bastante incorrecto yo crecí en una sociedad donde yo pensaba que el verdadero hombre era el mujeriego el Don Juan el Latin Lover entre más mujeres más masculino más hombre ¿no? más éxito más felicidad y seducido por esa corriente pues yo quería ser feliz y por lo tanto pues seguí ese camino incorrecto por muchos años hasta que un día en estas clases de inglés ella se me queda viendo y me dice Eduardo ¿a ti te gustaría casarte algún día y formar una familia? y yo le dije que sí me encantaría y ella muy inteligente una mujer con mucha sabiduría me hace otra pregunta me dice Hacemos una pausa en vidas transformadas gente de carne y hueso con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato regresamos continuamos en vidas transformadas lecciones que se tejen en el día a día con ramas y gozos que encienden la fe continuamos con más en vidas transformadas en este sábado deseándoles lo mejor estamos en entrevista también con este material en el cual se lee el contador un laico comprometido de nuestra arquidiócesis de Tijuana como es el contador Armando Álvarez tuvo la oportunidad hace algún tiempo de entrevistar al hoy actor y director de cine Eduardo Berastegui quien nos está compartiendo su testimonio en vidas transformadas que transforman vidas les platico que precisamente como el mismo lo comentó fue a partir de unas clases de inglés donde su profesora de nombre Yasmín lo hizo reflexionar sobre el vacío de su vida y al darse cuenta de esto según sus palabras se sintió temblando por dentro y bueno el actor ahora Eduardo Berastegui comenzó a seguir a buscar ayuda a través de sacerdotes que le apoyaron en su vida comenzó a asistir a misa diaria y también se le propuso una confesión general tras una larga preparación Eduardo Berastegui hizo una confesión en tres horas de duración con un sacerdote es lo que el actor considera su segundo momento de conversión y dice comprendí que no había nacido para ser actor otra cosa sino para conocer amar y servir a Jesucristo continuamos con esta entrevista del contador Armando Álvarez a Eduardo Berastegui ¿A ti te gustaría casarte algún día y formar una familia? y yo le dije que sí me encantaría y ella muy inteligente una mujer con mucha sabiduría me hace otra pregunta me dice ¿y te gustaría tener una hija? y yo le dije que sí y ella me dice ¿y qué tipo de hombre te gustaría que tu hija conociera para formar una familia? y bueno yo pues empecé a describir este hombre ideal este hombre perfecto para mi futura hija ¿no? pues un hombre que la quiera mucho que la ame que esté dispuesto a dar la vida por ella que le sea fiel que la haga feliz que la ponga en un pedestal como si fuera un diamante que la proteja que la cuida que la haga reír bueno en fin yo estaba describiendo este hombre perfecto ¿no? y cuando yo termino de describir este hombre ideal para mi futura hija ella se me queda viendo a los ojos y me dice ¿y tú eres ese hombre? y yo empiezo a empiezo a pues hacerme pase atrás ¿no? así que me empiezo a confundir ¿cómo? no te entiendo y dice sí, sí, sí tú acabas de describir este hombre yo no lo describí lo describiste tú la pregunta que te hago es ¿tú eres ese hombre que acabas de describir? y yo le dije pues no no, Yasmin yo no hacía así tal cual como lo describí pues no tristemente no tristemente no y me dice ¿y entonces por qué tú quieres un hombre así para tu futura hija si tú no eres un hombre así para la hija de alguien más? y ahí me pegó muy duro fíjate lo que ella me dijo en ese momento ahora sí que no había argumentos que yo tuviera para defenderme me quedé callado y ahí fue donde ella me empieza a hablar de la castidad por primera vez yo nunca había escuchado esa palabra vamos la había escuchado pero yo pensaba que eso era como para para los religiosos solamente ¿no? y cuando ella me empieza a abrir los ojos y me dice si tanto amas a Dios Eduardo pues entonces tienes que seguir sus mandamientos como dice nuestro Señor el que me ama que siga mis mandamientos ¿no? así es que ¿por qué entonces tú corrompes tu cuerpo si tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? si amas a Dios ¿por qué rompe los mandamientos? y en eso pues terminó la clase de inglés terminó la plática se fue me quedé yo solo ahí en la sala de mi casa y comencé a llorar a llorar como nunca nunca había llorado pero unas lágrimas de tristeza de remordimiento de culpa de unas lágrimas de vamos unos sentimientos encontrados una pena vergüenza y de pronto eso que yo pensaba que vamos que siendo que para llegar a ser un verdadero hombre era lo que yo pensaba en esos momentos todo se cayó se vino hacia abajo vuelta hacia atrás y me di cuenta que mi vida estaba completamente llena de contradicciones y ahí fue donde le pedí perdón a Dios y le hice la promesa de castidad entregué mi vida y le dije que a partir de ahí pues no solamente quería conocerlo sino amarlo y servirlo y ahí comenzó un camino que como te decía hace un momento no termina hasta que uno muere y seguimos en ese proceso de conversión pero lo que le decía a mis amigos en ese entonces cuando yo ya había tomado esta nueva digamos este nuevo camino que había hecho la promesa de castidad les dije que solamente es posible con la gracia de Dios y es por eso que es importante llevar una vida sacramental es por eso que voy a misa todos los días a comunicar no porque sea una muy buena persona sino porque necesito a Jesús en la Eucaristía necesito que me dé las fuerzas que en ese momento me hacen falta para poderle ser fiel necesito de la oración necesito de la protección de nuestra Santísima Madre la Virgen María necesito acercarme a Dios para poder agradarlo en todo lo que Él me pide y convertirme en esa persona que Él quiere que yo sea solamente lograremos eso si estamos cerca de Dios llevando una vida sacramental una vida de oración una vida de meditación una vida de servicio una vida de contemplación si definitivamente Eduardo y la verdad es que tú lo sabes y la gente así lo ve que eres un testimonio para muchos jóvenes para muchos adultos inclusive eso es algo que hay que pues seguirlo dando testimonio de ello es muy valiente tus declaraciones cuando hablas de tu conversión y cómo manifiestas el cambio que tuviste en tu vida definitivamente que eso sirve para motivar a otros también a que vean un modelo terrenal a seguir alguien que sí pudo cambiar y precisamente la otra cosa Armando también que es importante agregar que hay mucha confusión por ejemplo muchos amigos en aquel entonces me decían compañeros del trabajo cuando de pronto yo les daba mi testimonio les hablaba de estas cosas me decían pero Eduardo es que eso es una necesidad física como que tú vas a vivir en castidad eso no es normal y te empiezan a confundir te empiezan a dar argumentos basados en mentiras yo hablé con un doctor y fíjate que también tengo otro tío que es médico y me dicen que esto es una necesidad física que es natural y que es normal y que es saludable incluso te va a hacer daño si tú tienes que tener mucho cuidado y te empiezan a bombardear con puras mentiras pero que de pronto vamos si no estás muy bien preparado y bien formado te pueden confundir y yo les decía gracias a Dios que tenía un director espiritual que me empezaba a dar buena lectura espiritual y fue el que de alguna manera me empezó a formar y empecé a estudiar apologética cosa que yo no sabía nunca había ni siquiera escuchado esa palabra apologética que es eso cuando descubro que es una rama de la teología que nos ayuda a defender nuestra fe con argumentos racionales pues me empecé a preparar y esto se volvió apasionante yo les decía no digan mentiras como que esto es una necesidad física no no las relaciones sexuales no son una necesidad física necesidad física es respirar porque si no respiras te mueres necesidad física es comer porque si no comes te mueres pero yo hasta ahora no he escuchado que alguien haya muerto para abstinencia eso más bien es una es un deseo es un deseo pero que se puede controlar con la razón si no somos animales los animales viven de acuerdo a sus instintos no 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 razonan pero nosotros tenemos el regalo de la razón así es que no es que las pasiones sean las pasiones sean malas sino que las pasiones desordenadas son las que son malas te llevan a hacer algo incorrecto pero si las pasiones están ordenadas para obedecer a la razón y la razón está formada a la luz de la verdad pues entonces hay una armonía y esa armonía te lleva pues a la paz esa es la verdad la felicidad finalmente la paz interior y la paz interior no es nada más que el resultado de una vida recta una vida congruente una vida con principios así es que si se puede vivir una vida en castidad porque ese deseo que uno tiene natural que es natural se puede controlar se puede dirigir se puede canalizar hacia cosas positivas y el sexo no es que sea algo malo como ellos también me decían entonces que el sexo no sea algo malo no, no, nadie está al contrario como es algo tan bello y hermoso y es sagrado es por eso que uno lo cuida no vas a reprimir nada sino a lo contrario vas a cuidarlo vas a preservarlo vas a protegerlo para compartir ese gran regalo que Dios nos ha dado el día de mañana en caso de que nuestra vocación fuera el matrimonio pues con nuestras esposas ¿no? con mi esposa en el caso mío si fuera si fueras a mi vocación y si no pues entonces se lo ofreces a Dios y si tu vocación es una vocación religiosa pues entonces vives en celibato ofreciéndole a Dios vivir en celibato pues toda toda tu vida ¿no? y eso también da mucho fruto Eduardo te agradezco muchísimo te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor de lo mejor para este año que recién está comenzando pediremos mucho por la película porque sea un éxito todo lo que estás haciendo también con Manto de Manto bien ahí está parte de la entrevista que hizo el contador Armando Álvarez un gran amigo a quien envió saludos y bendiciones también a Eduardo Berastegui y bueno el mismo Eduardo Berastegui cuenta que con la audacia de su conversión de esa fuerza que había experimentado y que el mismo lo acabamos de escuchar tuvo el impulso o más bien vendió varias de sus bienes y decidió irse a Brasil como misionero es decir el impulso de esa experiencia después de tener una cierta preparación una confesión general experimentar la Eucaristía pero fue precisamente su director espiritual que le hizo ver que todo debía seguir y que él podía estar ahí en la llamada jungla donde él estaba donde realizaba su vida y era propiamente en Hollywood ahí Cristo era más necesario y no en la jungla amazónica o que se yo a veces pensamos que ser misioneros y la vida transformada de la misión tiene que ser en un lugar no sé lejano y cierto esa es una vocación y bueno Eduardo creó con Leo Severino la productora Metanoia para hacer películas al servicio de la esperanza y de la dignidad humana entre ellas recordamos Bella que fue la primera cinta de Eduardo Berastegui que fue ofrecida nuestra señora de Guadalupe y que ganó el festival de Toronto contra todo lo pronosticado creo también un estudio bíblico para actores y directores un lugar de encuentro en Hollywood para los que buscan algo más que la fama y bueno vamos a continuar con más vamos a presentarles ahora continuamos con más testimonio en vidas transformadas de Eduardo Berastegui un poquito de misterio y como terminé aquí produciendo ese tipo de cortometrajes o de películas espero que les haya gustado creciendo un proyecto que le pusimos mucho amor y como dice de Tobin lo que nace del corazón llega al corazón y este proyecto le pusimos mucho corazón y yo espero que haya tocado su corazón soy originario de un pueblito muy pequeño que se llama Jicotenca Altamahuitas al norte de México tengo tres hermanas Alejandra Alicia y Daniela que son pues mi adoración mis padres José y Alicia que amo y que son mis dos grandes héroes en mi vida mi padre quería que yo fuera abogado ese era el sueño de mi papá y como pues obviamente un gran respeto y un gran amor a mi padre para complacerlo fui a estudiar Derecho pero justo en el segundo semestre de la carrera de Derecho me di cuenta que esa no era mi pasión que no era mi sueño que no era lo mío no me gustaba la carrera no me gustaban los estudios en aquel entonces tenía yo 18 años cumpliendo 18 años en ese momento también hace un espíritu de rebeldía en mí donde de pronto yo quería hacer cosas que pues mi familia no me apoyaba y yo quería ser libre y en aquel entonces yo entendía que la libertad el concepto de libertad era hacer lo que se te pegue la gana y que nadie te diga nada así es que suspendo mis estudios de Derecho y me mudo a la Ciudad de México para incursionar en el medio artístico y aterrizar mis sueños que era el de que era ser actor cantante etcétera y me mudo justo cumpliendo 19 años y comienzo a cantar en un grupo que se llamaba Cairo hace muchos años de hecho mis primeros viajes a Colombia fue con el grupo Cairo hace muchos años muchos de ustedes todavía no nacían bueno no soy tan grande pero casi había algunos muy jovencitos muy jovencitas por ahí no casi había mucho tiempo y durante 3 años y medio viajé por todo México y Latinoamérica promocionando mi música con este grupo de música pop éramos 3 cantantes y después de 3 años y medio de estar viajando con el grupo Cairo me di cuenta que pues ya no me llenaba yo quería hacer algo más algo más grande en mi carrera quería crecer en mi carrera así es que suspendo esa etapa musical y comienzo a grabar telenovelas en México grabé como 5 telenovelas en México y nuevamente pues a viajar por diferentes partes del mundo promoviendo esas telenovelas después suspendo esa etapa de actuación y me mudo a Miami a retomar nuevamente la música pero ahora como solista grabé un disco como solista en Miami y nuevamente a viajar por diferentes partes de México y Latinoamérica a promocionar mi música ahora como solista y un día me encontraba volando de Miami a Los Ángeles venía sentado con mi manager hablando de pues de mis sueños como cantante hablando de mi carrera y con unos dos asientos y con unos dos asientos más venía sentado otra persona que resultó ser el vicepresidente de directores de casting del estudio Tony Century Fox un estudio muy grande en Hollywood para no hacerles el cuento tan largo esta persona me invita a hacer una audición para una película con Sofía Vergara y pues yo le digo que mi inglés era muy malo que no hablaba mucho sabía contar de uno al diez y how are you my name is Eduardo I'm hungry what is the bathroom y dos, tres cosas más y se acabó y él me dice no te preocupes porque el 90% de la película vas a estar dormido entonces yo le dije bueno eso sí lo puedo hacer ¿no? y lo que vas a hablar es muy poco son frases muy cortitas te las puedes aprender yo estoy buscando un actor mexicano que tiene un acento bastante marcado etcétera ¿no? y como en ese entonces estaba saliendo un video musical que hice con Jennifer López y tres novelas que ya le he dicho en México estaban repitiéndose por Univision en Estados Unidos entonces había muchas cosas que de alguna manera me estaban ayudando a que ese personaje me lo diera pero tenía que hacer la audición y lo de Jennifer López fue muy chistoso porque recibe una llamada de su oficina donde me dicen que Jennifer López me estaba buscando para hacer un video musical con ella pero quería preguntarme solamente una cosa que si salía a bailar flamenco yo dije claro por supuesto a mí me enseñaron en las clases de actuación decir sí a todo y ya después a ver cómo le haces ¿no? cuando yo llego al set en Los Ángeles y me presentan a Jennifer López y veo pues todos los coreógrafos profesionales pues las piernas me empiezan a temblar ¿qué voy a hacer? yo no sé bailar flamenco y pensaba que flamenco era nada más aplaudir y ¡ole tío! dije estos van a pensar que yo Joaquín Cortés y nada que ver ¿no? entonces agarro al coreógrafo y le digo oye mira yo soy de México se va a bailar un poquito de salsa merengue cumbia me sé mover pero así que tú digas qué bárbaro qué bailarín de flamenco pues no nada más te quiero avisar que no vayas a esperar no te preocupes esto es un video estos cuantos que están ahí van a hacer tus dobles te vamos a ayudar la magia del cine tú sabes ok perfecto hice el video entonces sale el video justo cuando yo estaba haciendo esta audición para la película que les comentaba entonces yo me preparo las cinco páginas del guión donde yo hablaba que era lo poquito que hablaba en la película eso sí durante tres meses día y noche aprendiéndomelo de memoria y cómo decir nice to meet you my name is Eduardo thank you for the opportunity I am ready eso lo aprendí también muy bien y cuando llego a la audición el director de casting que me quería ayudar y quería que el personaje fuera para mí me dice Eduardo se me olvidó comentarte una cosa fíjate que la directora está adentro te la voy a presentar la que te va a audicionar ella no sabe que tú no hablas inglés así es que tú llegas muy firme muy seguro de ti mismo haces tu audición te vas y yo me encargo de lo demás eso me puso todavía más nervioso y por sí no sé si hay por aquí algunos actores pero de por sí cuando haces una audición por lo menos yo todavía me sigo poniendo nervioso ahora imagínense una audición en inglés sin hablar el idioma donde te están diciendo que además la directora no sabe que hablas inglés entonces eso me puso el triple de nervioso llego y empiezo a hacer la audición y justo lo que no quería que sucediera me sucedió interrumpe la audición la directora yo estaba con otra haciendo la escena y me empieza a dar direcciones de qué hacer qué agregarle qué quitarle obviamente las direcciones eran en inglés y yo me le quedaba viendo sin entender lo que me estaba diciendo y bueno hice dos versiones más de la audición tratando de eliminar lo que ella quería lo único que se fue que las hizo diferente por si las dudas me fui súper deprimido dije no hombre qué oso qué vergüenza qué pena qué trago tan horrible no 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 esto no no duele a pasar me meto mañana en un curso en inglés porque vi que había oportunidades muy grandes sí me ponía las pilas y se me ponía a estudiar así es que dos semanas después me llaman para decirme que el personaje me lo habían dado me quedé la verdad sorprendido porque según yo hice un trabajo terrible yo creo que después el director le dijo el director de casting le dijo mira estaba un poco nervioso la verdad es que no habla inglés pero lo vamos a preparar no sé eso es mi imaginación la cosa es de que me dio el personaje hago la película y unos meses después yo ya tenía pues un manager cinco agentes publicistas abogados todo el grupo de personas que necesitas en Hollywood para sacar tu carrera adelante y para mí era como el sueño americano ¿no? un niño de un pueblito llamado Hikotengal años después estaba en Hollywood haciendo su primera película en inglés y no hablar inglés con un equipo de personas ayudándole su carrera el sueño americano después de eso uno diría pues ya una felicidad tremenda y ahí era donde yo empiezo a experimentar una confusión muy grande que nunca había experimentado por un lado yo pensaba que lo tenía todo en la vida pero por el otro lado no tenía nada estaba vacío algo me faltaba pero no sabía qué estaba bastante confundido bastante inquieto tratando de pues de encontrar la felicidad que todo el mundo está buscando a mí me enseñaron me dijeron que si llegabas a la cima de la montaña y que si tenías fama dinero poder placeres etcétera pues iba a ser inmensamente feliz y yo tratando de lograr todos estos sueños y una vez que según yo ya estaba por lo menos en la cima de mi montaña iba a ser inmensamente feliz y no lo era claro pues uno sonríe momentos de placer muchos pero felicidad felicidad me refiero a paz interna tranquilidad armonía serenidad yo no conocía esas cosas solamente conocía un profundo vacío y no sabía cómo llenar entonces yo pensaba que lo que me faltaba era más fama más trabajo y era al revés el vacío iba creciendo y eso me confundía más me confundía porque normalmente yo había escuchado que hay gente que cambia cuando toca fondo un accidente van a la cárcel se les muere un ser querido una enfermedad una cosa muy fuerte que los sacude y de pronto empieza un nuevo caminar en sus vidas un despertar pero a mí no me estaba pasando nada de ese tipo de cosas yo al contrario me sentía que todo estaba muy bien había trabajo familia una persona que una persona sana iba al gimnasio no tomaba no hacía drogas que para vamos para el mundo en el que en el que yo vivía era como una excepción la gente con la que me juntaba pues todos andaban en otros rollos ¿no? entonces yo decía pues estoy bien ¿por qué me siento triste? ¿por qué me deprimo? ¿por qué? ¿por qué estoy vacío? ¿por qué de pronto no estoy feliz? ¿por qué lloro las noches a veces de ansiedad? y eso la verdad que era muy doloroso ¿no? y sobre todo no saber qué es lo que que hace falta en ese momento yo me sentía como estos perros galgos ¿no? siempre uso esta analogía porque soy muy visual y me gusta entender conceptos a través de cuentos o analogías los perros galgos como saben van correteando una liebre que no es de verdad ¿no? y la van manejando la liebre a control remoto y ahí van los perros correteando esa liebre y casi nunca la alcanzan pero cuando el perro es muy veloz tira la mordida y muerde la liebre ¿y qué le pasa a ese perro? pues se lastima que ha herido la mandíbula le duele sangra a veces ¿y qué le pasa a ese perro? jamás volvió a correr en su vida ¿por qué? pues porque se dio cuenta que venía correteando una mentira hacemos una pausa en vidas transformadas gente de carne y hueso con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato regresamos continuamos en vidas transformadas lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe estamos de regreso en tu programa vidas transformadas que transforman vidas en esta tarde deseándote lo mejor y bueno compartiéndote contigo el testimonio como hemos seguido ya a lo largo de esta primera hora de Eduardo Berastegui que incluso tiene anécdotas de su adolescencia esas son las vidas de gozos y de dramas que se viven y que cada uno de nosotros llevamos esa vida transformada interiormente dice que tuvo un trabajo a los 14 años de edad se compró su primer carrito de hot dogs y todas las noches en una esquina se ponía a vender hot dogs así que Eduardo desde muy chico le encantaban los negocios su tercer trabajo fue vendiendo helados en otra esquina cerca de donde vendía los hot dogs había una heladería y Eduardo le tocaba el segundo turno después de salir de la escuela tomaba un carretón para vender helados y se iba por todas las calles del pueblo algo curioso de ese trabajo era que siempre Eduardo veía pasar el carro de alguna niña que le gustaba él soltaba el carrito de helados y hacía como si él no las estuviera vendiendo después de que pasaba el carrito de los helados continuaba con caminando con el carrito de los helados también el mismo Eduardo Verástegui cuenta que ese no fue muy buen trabajo debido a todo el calor que tenía que pasar terminaba pues comiéndose la mitad de los helados y al final Eduardo tendría que poner de su propio dinero para pagarlos pero bueno continuamos con estas vidas transformadas que transforman vidas y continuamos compartiéndoles el testimonio de Eduardo Verástegui y deja de correr lo que es triste es que el resto de los perros se la pasan correteando esa mentira toda su vida hasta que dejan de servir pues yo me sentía como uno de estos perros galgos correteando todas estas cosas que te dice la sociedad que si las alcanzas va a ser muy feliz pues ahí venía correteando todas estas mentiras hasta que finalmente un día termino como como uno de estos perros en sentido figurado sangrando herido lastimado hasta que te sacudes te levantas y te cuestionas a ti mismo a quien estoy persiguiendo a quien estoy correteando mentiras disfrazadas disfrazadas de verdad y en ese momento de reflexión en ese momento de querer buscar algo más profundo en mi vida personal y profesional conozco a una maestra de inglés que cambia mi vida no solamente me enseña inglés sino que cambia mi vida una mujer muy inteligente yo tenía 28 años yo tenía 33 años Jasmine y me empecé a hacer preguntas muy sencillas pero muy profundas utilizando el método socrático o sea no me decía que tenía que hacer ni me regañaba ni me juzgaba sino que simplemente de una manera muy sutil sin prisa sin tanto rollo Eduardo cuando te levantas en las mañanas que te motiva a levantarte por quien vives por quien mueres como estás utilizando tus talentos quien es Dios en tu vida eres feliz que es la felicidad descríbamela muchas cosas más estás asumiendo la responsabilidad que tiene que asumir un actor o alguien como tu imagen pública que tipo de proyectos que tipo de proyectos quieres trabajar y por qué y gracias a estas pláticas fueron no sé unos 6, 7 meses porque no solamente eran clases de inglés sino estas preguntas y yo mismo me respondía y al final de una semana al final de no sé 10, 20 respuestas yo me daba cuenta que mi vida estaba llena de contradicciones y solito me iba dando cuenta de que a ver esto está mal hay que enderezar esta parte hay que limpiar esto hay que resetear mis prioridades en esta parte de mi vida y poco a poco pues me fui dando cuenta que tenía que enderezar mi vida gracias a ella también entendí que en Estados Unidos somos se especula que somos más de 45, más de 50 millones de latinos y es muy triste que mucha gente en Estados Unidos piensa que los latinos somos una amenaza a la democracia del país porque piensan que somos lo que ven en el cine y en la televisión lo que Hollywood se ha empeñado en perpetuar desde los años 40 hasta el día de hoy siempre nos pone la mayoría de las veces como el bandido o el delincuente el borracho el ratero maleducado y siguiente va el Don Juan Latin Lover Casanova Mujeriego la mujer como un objeto sexual reducida a un símbolo sexual y ya y muy pocas veces vemos a latinos teniendo la oportunidad de ser un héroe pero no un héroe como Superman o como Batman como Spiderman sino el héroe de todos los días un hombre honrado trabajador una mujer como veo yo a mis hermanas mis hermanas no son un objeto sexual no son símbolos sexuales son el corazón de la familia son mujeres inteligentes llenas de sabiduría hermosas entonces me di cuenta que el latino no tiene la oportunidad de mostrar el verdadero rostro de nuestra comunidad en Estados Unidos que no somos personas que nos mudamos allá a robar sino más bien a trabajar muy duro para sacar nuestros sueños adelante nuestra familia adelante buscando mejores oportunidades gente trabajadora gente buena honesta fiel a sus esposas leal a sus amigos etc entonces ahí fue donde yo le hice una promesa a Dios de que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofendiera mi fe mi familia o mi comunidad latina y por andar haciendo promesas me quedé sin trabajo por cuatro años abusado con lo que prometen ¿por qué? porque todo lo que me llegaba hablaba de lo que yo había prometido no volver a hacer entonces mis managers y mis agentes pensaron que me había vuelto loco porque espérate si esto es una oportunidad increíble tú nos dijiste hace seis meses que querías ser de todo que te abríamos las puertas y que tú hacías lo demás y que te querías cober en una mordida y que querías ser el próximo este y el próximo el otro esta es la oportunidad ¿cómo que no la quieras hacer? bueno lo que pasa es que antes no sabía ahora sí sé y antes a mí se me olvidaba que cualquier proyecto en el cual yo me involucraba iba a afectar la manera de pensar de las personas sobre todo los jóvenes a mí se me olvidaba que cualquier proyecto en el cual yo me involucraba de alguna manera pues le deja ideas para bien o para mal a los jóvenes yo recuerdo una vez en Miami se me acercó un joven venezolano y me dice ¿usted es el actor de tal telenovela? y yo le dije sí muchas felicidades fíjese que yo lo veía todos los días y mi novela favorita y tu personaje yo quería ser como tú y yo comencé a drogarme por tu personaje ¿cómo? y de pronto para mí fue un golpe muy fuerte porque él empieza a imitar el comportamiento del personaje en la telenovela y ahí me empezó a caer el bril realmente de la responsabilidad que uno tiene cuando hace un proyecto cuando le da vida a uno a un personaje dentro de una historia esa historia no solamente va a entretener sino que va a dejar huella va a educar nos gusta o no va a educar a través de una imagen a través de de algo yo me acuerdo los temerías más grandes que hice en mi vida fue de adolescente imitando cosas que vi en la televisión o el comportamiento de mi héroe favorito mi actor favorito mi cantante favorito cuando tenía 13 o 14 años uno está buscando una identidad y a veces uno la encuentra en estos modelos a seguir en estos héroes del entretenimiento y a veces uno por ignorancia no asume esa responsabilidad y aunque en esta telenovela al final uno ve las consecuencias de que las drogas matan en un principio los primeros meses pues vemos realmente lo que este personaje hace manejando un convertible mujeres guapas drogándose pareciera que todo estaba muy bien y al final vemos todo lo malo pero él se quedó solamente con la primera parte y él dijo yo quiero ser como él y después me di cuenta que muchos otros jóvenes así como él comenzaron a probar ciertas drogas porque esa telenovela se puso de moda en México entonces para mí gracias a estas experiencias me era fácil decirle no a proyectos que llegaban a mí y decía decían cosas que yo había prometido no volver a decir en una historia entonces yo ya no puedo y ya no puedo y no puedo y no puedo ojalá y pudiera pero no puedo porque ahora sí sé lo que está pasando ahora sí sé las consecuencias antes la ignorancia no lo ganaba ahora sí sé ahora no puedo y me cansé de esperar a que llegara un personaje un proyecto a mi vida que hablara de las cosas que yo quería contar ya no quería yo ser actor solamente porque le tenía un amor al arte sino más bien quería ser actor porque quería contar historias pero esas historias tenían que tener los ingredientes necesarios para entretener y también para tocar corazones y cambiar la manera de pensar en las personas para bien así es que me cansé de esperar y dije bueno pues ya esto no es para mí me quedé en la calle el estilo de vida que yo llevaba y todo el trabajo que yo llevaba había mucho ruido en mi vida de pronto entré en una etapa de silencio de purificación los amigos que en aquel entonces tenía pues se fueron desapareciendo como saben la amistad es como el elevador el amigo te sube o te baja los dichos son muy sabios dime con quien andas y te diré quien eres el que anda con estrellas brilla el que anda con cerditos se embarra de lodo y queda manchado y yo pues era uno de esos cerditos que andaba nadando en el charco pensando que era el caribe pero no, no era el caribe era lodo y estaba embarrado finalmente salgo de ahí gracias a Dios con una nueva misión con una nueva misión en la vida conozco a un sacerdote que empieza a ayudarme que se convierte como una especie de guía espiritual en mi vida y me empieza a ayudar a ayudarme en mi vida dándome lectura me doy cuenta que vivir en un lugar como Hollywood donde reinan las tentaciones pues se necesita una disciplina espiritual porque si no es imposible somos frágiles por lo menos les hablo de mi una persona débil frágil vulnerable que si no tengo una disciplina espiritual es imposible que yo pueda vivir una vida con congruencia con coherencia entonces este padre me empieza a ayudar me regalo un par de libros uno de ellos se llama Roma Dulce Hogar que ese libro cambia mi vida porque gracias a ese libro yo entendí que no hay nada más grande en la tierra que la comunión diaria comienzo a asistir a misa todos los días y eso realmente es lo que me cambia mi vida la comunión diaria esa hora para mi era importantísima era lo mejor de mi día era lo que me daba la fortaleza y no era porque fuera una buena persona o porque me sintiera mejor que los demás sino porque necesitaba esa comunión necesitaba ese silencio necesitaba esa oración que es el oxígeno del alma para poder de alguna manera convertirme en la mejor versión de mi persona para convertirme en esa persona que Dios quiere que yo sea porque yo estoy convencido que todos fuimos creados para una misión específica única importante grande significante que nadie más puede hacer más que tú más que yo depende de ti depende de mí que le seamos fiel a esa misión por la cual fuimos creados usando los talentos que Dios nos dio para servir a él y servir a los demás contribuyendo de manera positiva para que este mundo sea un mundo mejor o ignorar esa misión por la cual fuimos creados y trabajar en otra misión basada en el egoísmo donde lo único que uno logra es la destrucción de tu entorno y la de ti mismo libre albedrío cada quien cada quien decide escoger así es que en ese momento me quedó muy claro cuál es el propósito de mi vida fue un volver a nacer me di cuenta que muchas veces nuestros propios sueños personales pueden convertirse en tus peores enemigos y esos sueños no van en línea con la voluntad de Dios así es que ya no es qué es lo que yo quiero sino más bien qué es lo que Dios quiere de mí cuál es el ya que todos tenemos me di cuenta que no nací para ser un productor de cine o actor o abogado como mi padre lo quería esas son carreras nada más son medios que bien utilizados pueden hacer muchísimo bien a nuestra sociedad pero no es el fin de nuestras vidas cuál es el llamado somos llamados a ser santos que es la santidad o ser agentes de cambio ser luz en la oscuridad ser héroes somos llamados a ser héroes que es un héroe es un hombre y una mujer virtuoso virtuosa un hombre que busca hacer lo que es correcto en todo momento una persona que quiere usar los talentos que Dios le dio para servir a los demás sobre todo a los más necesitados eso es lo que te hace un héroe eso es lo que nos ayuda pensar así alcanzar la santidad a la cual somos llamados y solamente se puede alcanzar no por mérito propio sino por la gracia de Dios a través de llevar una vida sacramental una vida de oración una vida de meditación de reflexión una vida de servicio y ahí poco a poco empieza un camino que no termina hasta que uno muere estamos en un proceso entonces hablo con el padre le doy gracias por ese libro por el gran regalo que me dio la comunión diaria y de pronto me da otro libro donde habla de darle dos años de tu vida a Dios trabajando como misionero en lugares donde existe la pobreza extrema y de esa manera discernir a ver que es lo que Dios quiere de ti y como ya llevaba cuatro años de trabajar se me hizo muy fácil tomar una decisión me voy a ir a fue un no me acuerdo me llevo un mail y entré a una página de internet y era de Brasil y descubrí que en la jungla en el Amazonas había un grupo de misioneros y es que dije ya, ya encontré mi misión en la vida me voy de misionero a la jungla de Brasil a servir a los más pobres a discernir que es lo que Dios quiere de mí y a limpiar el polvo que hay en mi alma por todas las tonterías que hice en mi pasado padre denme su bendición me voy a la jungla del Amazonas ¿a dónde vas? a la jungla me dice Eduardo si Hollywood es una jungla más grande y hay más pobreza aquí y no me refiero a la pobreza material sino a la pobreza interna la pobreza espiritual Dios abrió tus ojos aquí no para que tú corrieras sino para que te quedaras aquí no para juzgar la oscuridad sino para ser una luz en la oscuridad aquí te quedas quieres dar dos años dámelo aquí este es tu territorio misionero la verdad es que no no me cayó bien nada del padre porque yo ya tenía listo firme ahora sí ya tenía mis planes si quieres hacer reír a Dios cuéntale tus planes aquí te quedas pero es que padre no tengas miedo esto es para hombres es que estoy solo no estás solo Dios más uno es un ejército y hay más de uno todavía no los conoces los conocerás pero es que padre como actor yo no tengo ni voz ni voto pues me tengo que someter a lo que alguien ya escribió yo solamente le tengo que dar vida al personaje ya me cansé de esperar no hay nada para mí que en lo que yo crea que sea digno de contar y él me dice pues entonces hazlo tú conviértete en productor para que tengas el poder de controlar el contenido moral de la historia yo padre si apenas hablo inglés nunca he producido nada en mi vida pues mejor para cuando suceda des cuenta quién lo hizo y no tomes crédito tenía todas las respuestas así es que me dejó callado y dije bueno pues vamos a intentar esta locura de convertirme en productor en Hollywood y contar historias no sé cómo nunca ha producido nada pero vamos a ver qué pasa y yendo a misa todos los días conocí a Lío Severino colombiano nacido en Estados Unidos me cayó del cielo y justo lo que estaba rezando yo le pedí a Dios pues necesito conocer gente que esté en los medios de comunicación que que no piensen que estoy loco alguien con el que yo pueda rebotar información y con la cual yo pueda ser un equipo y pueda contar este tipo de historias porque yo necesito alguien que me ayude que tenga la experiencia y justo cuando yo estaba pidiendo por estas cosas conozco a Lío Severino que era abogado de entretenimiento maestro de teología de apologética filósofo bueno cambió mi vida lo conozco y le dije cuáles eran mis sueños de abrir una productora de cine entonces yo te ayudo yo estoy trabajando en Tony Century Fox y estoy cansado del trabajo que tengo voy a salirme de ese trabajo y te ayudo a montar la productora yo soy abogado te voy a guiar en toda la parte legal y además yo tengo un estudio médico una vez a la semana donde hablábamos de filosofía apologética teología para que tu formación sea más sólida todavía entonces pues se convirtió en hermano mejor amigo mi socio productor y al lado de Lío Severino y al lado de Alejandro Monteverde otro mexicano también loco igual que nosotros que también quería cambiar el mundo a través del cine los tres montamos una productora de cine en mi casa su casa en Los Ángeles California en medio de una salita en frente de una mesita un sofá los tres con este sueño de hacer películas que tengan el potencial no solamente de entretener a la audiencia sino también de hacer una diferencia en la sociedad haciendo películas donde nuestra esperanza como cineastas es que cuando la gente las vea y se vayan del cine no solamente se vayan entretenidos sino también tocados submovidos queriendo amar más juzgar menos queriendo perdonar más más agradecidos quejándose menos inspirados una flama dentro de su corazón llena de fe amor y esperanza queriendo ser mejores seres humanos yo estoy convencido que el arte tiene el potencial de sanar las heridas del ser humano es como una mano que sale de la pantalla traspasa tu pecho agarra tu corazón y te da un masajito te deja inspirado o al revés te puede envenenar así es que comenzamos esta misión los tres llamada Metanoia Films y el primer proyecto de esta misión una película que se llama Pela pero fue la verdad que fue una experiencia increíble porque cuando comenzamos Metanoia Films literalmente yo no tenía ni siquiera para pagar la renta del próximo mes mis únicos dos amigos que tenía en ese entonces eran mis dos socios que también estaban de alguna manera igual que yo excepto Leo que él acababa de dejar su trabajo en Tunisentro y Fox y estaba muy bien económicamente hablando ¿no? entonces ¿qué pasa? en ese momento yo recibí una llamada de un productor de Miami donde me ofrecía un trabajo bastante jugoso artísticamente hablando pero también económicamente hablando que me iba a sacar a flote y resolver todos mis problemas que tenía deudas, etc pero me tenía que comprometer un poquito y él me decía yo sé que tú andas ahora que no hacer cosas positivas pero mira Eduardo te vas a morir de hambre la verdad es que ahí no hay nada tampoco no seas fanático no seas exagerado relájate un poquito este es un proyecto muy bueno después seguirás haciendo lo que tú quieras hacer pero mira te tienes que comprometer un poquito nada más no pasa nada mira no eres tú es el personaje además y entra obviamente esta voz que nos convence y que nos empieza a mentir a justificar y empiezo a caer en esa mentira bueno si es cierto también no puedo no puedo estar exagerando tengo que vivir ya mis papás están preocupados la verdad es que yo creo que exageré y empiezo a caer a tal lado que estoy a punto de hablar y decirle ok mándame el contrato vamos a hacer este proyecto y pongo en pausa a la productora de Metanoia Films y hago este proyecto primero y de pronto me empiezo a sentir mal conmigo mismo porque ahora ya no era ignorancia ahora sí sabía lo que iba a hacer y empieza a entrar un conflicto interno donde dije una vez más ofender a Dios no bueno es que no es ofensa porque él sabe que eso y empieza este debate interno todo el mundo lo hace aparte tampoco no soy una persona mala y ahí cuando vi la vulnerabilidad una vez más descubrí una de las mejores lecciones de mi vida en momentos de tentación en momentos difíciles en momentos donde te das cuenta que estás a punto de tirar la toalla o incluso ya casi la tiraste en momentos de vulnerabilidad debilidad fragilidad ponte de rodillas y ponte a rezar caí de rodillas pero fue como que ni planeado fue espontáneo y empecé a pedir ayuda ayúdame ya tomé esta decisión ya te ofendí internamente nada más en contemplar esto y yo sé que está mal y yo sé que esto no está bien pero necesito ayuda por favor ayúdame 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 y haz de cuenta que en ese momento pues uno recibe una fortaleza una claridad la oración es el oxígeno del alma te da claridad te da muchas cosas te regala muchas cosas que si no las haces te vas marchitando y vas perdiendo tu identidad y tu propósito en la vida y en ese momento le vuelvo a llamar y le digo sabes que ya lo pensé muy bien muchísimas gracias cuando yo perdí ese teléfono me sentí la persona más rica del mundo así como años atrás yo pensaba que lo tenía todo pero por el otro lado no tenía nada ahora años después lo perdí todo pero encontré todo me sentí una persona rica entendí el concepto de la verdadera libertad que no es lo que yo pensaba que era antes la verdadera libertad no es hacer lo que se te pegue a la gana sino hacer lo que es correcto la verdadera libertad es buscar siempre hacer lo que es correcto entonces en ese momento me sentí el hombre más rico me sentí libre las águilas no pueden volar si están atadas con un cordón o una roca por más que quieran no van a poder volar están atadas el ser humano somos como las águilas no podemos volar si estamos atados a mil cosas tenemos que morir a nosotros mismos para poder volar y hacer la voluntad de Dios y entonces sí encontrar la verdadera felicidad que es la paz interior y la paz interior es el resultado de una vida recta una vida con principios una vida íntegra una vida coherente una vida de gracia y para eso para poder lograrlo pues uno tiene que estar muy cerca de Dios como lo dije hace un momento llevando una vida sacramental para mí no hay nada más grande lo más fácil para lograr eso es la comunión diaria es Dios mismo que está uno recibiendo no hay nada más grande que le puedes regalar a tu alma que a Dios mismo en la comunión entonces aprendí esa lección de que en momentos de tentación ponte a rodillas y hay que rezar la oración es del oxígeno del alma hacemos una pausa en vidas transformadas gente de carne y hueso con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato regresamos continuamos en vidas transformadas lecciones que se tejen en el día a día con ramas y gozos que encienden la fe continuamos acompañándolos en vidas transformadas gracias por estar con nosotros y bueno hemos seguido ya a lo largo de estos primeros tres segmentos el testimonio la vida y también el compartir de su mensaje en diferentes ángulos como el sentido de la conversión la vida espiritual la necesidad de esa experiencia con dios en el testimonio de eduardo veraztegui quizá en estos días ha sorprendido pero no es una novedad que eduardo hace 13 años que precisamente ante el papa ahora santo san juan pablo segundo haya querido con la gracia de dios desde luego proponer su vida en un principio que es la castidad él dice que se siente libre reza el rosario asiste a misa y se ha convertido en un referente contracultural en los pasillos de hollywood en mayo del 2015 menciona en una entrevista al periodista reconocido ismael cala lleva 13 años sin tener sexo después de que tuviera varias conversaciones con su profesora de inglés a los 28 años de edad sobre esto comentó crecí en un ambiente donde yo pensaba que el verdadero hombre era el don juan el mujeriego y tú crees que para poder ser feliz se tiene que convertir ese hombre yo necesitaba aprender inglés porque si no no comía me estaban ofreciendo trabajos importantes y necesitaba aprender el idioma ella me estaba enseñando la famosa profesora de inglés y también cuestionó mi interior y gracias a esa experiencia ahí comenzó una puerta que hasta el día de hoy continúo son las palabras de eduardo veraztegui pero bueno este último segmento lo vamos a dedicar precisamente a una de sus cintas cinematográficas que ya están aquí y que se estrenó el día de ayer y que bueno continuará en la cartelera esperemos que tengamos la oportunidad de poder disfrutar de esta cinta y yo los voy a ir dejando con este material también que es el último de eduardo veraztegui y se trata de esta historia que no la voy a contar aquí porque obviamente no se tendría por qué adelantar un argumento que ustedes podrán ir a ver la historia se centra en un niño de siete años Pepper Flint que es capaz de hacer lo que sea para terminar la segunda guerra mundial y así traer a casa de regreso a su padre pero bueno veamos esto aquí está la primera parte de este resumen de por qué ver esta película de eduardo veraztegui pues imagínate a punto de dar a luz no hacemos cine para la audiencia y después de tantos años de ponerle todo nuestro esfuerzo vida sangre alegría lágrimas de todo para que finalmente Little Boy pueda ver la luz del sol y pueda compartir este mensaje de esperanza con toda su audiencia muy contento muy agradecido con con pues con esta premiere que es la primera la primer premier la segunda será en Miami y finalmente el estreno nacional aquí en Estados Unidos el 24 de abril así es que aprovecho esta oportunidad para invitar a toda la gente que nos está escuchando a que no se pierdan el estreno nacional de Little Boy este 24 de abril aquí en Estados Unidos y el 15 de mayo Día del Maestro en México 5 años de trabajo han necesitado para producir la película Little Boy una historia de amor superación y cargada de valores familiares es obra del famoso actor y cineasta Eduardo Berastegui un cuento para adultos pero bajo la perspectiva de un niño de 8 años es un niño muy especial no tiene amigos todo el mundo lo bulea le pegan de enano no lo bajan le hacen la vida imposible en la escuela pero a él no le importa ¿por qué? porque se refugia en el amor de su papá quien es su mejor amigo su único amigo su socio sin embargo el estallido de la segunda guerra mundial obliga a su padre a estar en el frente a los pocos días las tropas japonesas le hacen prisionero la película trata de lo que Little Boy estará dispuesto a hacer por su padre para salvar su vida y la de su familia una película llena de valores que vuelve a inspirar al público y él está dispuesto a hacer todo la pregunta es ¿puede un niño de 8 años lograr lo imposible? hay que ver esta película que está diseñada a despertar la niñez que todos llevamos dentro del corazón esa inocencia esa pureza que con el tiempo a veces se pierde y me refiero a la capacidad de amar en grande de perdonar en grande de soñar en grande de hacer grandes cosas con tu vida Eduardo Berástegui estuvo en Roma y pudo estar con el Papa Francisco le dio la película y una anécdota es que fue versionada en español exclusivamente para él tuve la oportunidad la bendición el regalo de Dios de estar una vez más con el Santo Padre con el Papa Francisco tuve la bendición de darle un abrazo de decir unas palabras de entregarle yo mismo la película decirle que esta película es un proyecto muy importante que habla de las obras corporales de la misericordia de nuestra fe la fe que mueve montañas asegura que más que una película se trata de una experiencia familiar en 140 minutos el nuevo film se estrena el 24 de abril en Estados Unidos y el 15 de mayo en México además de encines la proyectarán también por deseo de Eduardo y de los mismos guionistas en cárceles de ambos países bien este es uno de los últimos materiales cinematográficos de autoría también y de producción de Eduardo Berastegui y de esta compañía cinematográfica que es Metanoia ya propiamente en nuestro país se ha hablado mucho sobre esta película esperemos que se continúe y continúen las carteleras sobre todo con un mensaje que seguramente no se quede obviamente en la pantalla sino que redescubra los grandes valores como la bondad la inocencia la alegría tan necesaria y creo que de alguna manera se une a manifestar la ternura de Dios y de manera especial mostrar que la pequeñez a veces se ha olvidado en la vida diaria en nuestra vida en nuestras vidas transformadas y que es a través de lo pequeño donde logramos establecer y encontrar el sentido de lo grande también les comparto que Eduardo Berastegui en camino a la seguridad es un proyecto de promover los valores a través del cine utilizando el lenguaje del siglo XXI para las nuevas generaciones con proyecciones de tercera dimensión controles remotos inalámbricos efectos de música luces y tecnología de punta se adentran en el cerebro humano experimentando los efectos del uso nocivo del alcohol de una forma realista con imágenes que casi tocan a la audiencia y Eduardo Berastegui considera que el cine puede cambiar vidas y que está justamente es una experiencia que se presenta también que ya pronto estará en diferentes salas de cine conocida como cine camino a la seguridad donde presenta esta experiencia que de alguna manera hace reflexionar a través de la tecnología sobre accidentes como sabemos también Eduardo Berastegui ha sido un gran defensor de la vida y seguramente que en esta cinta cinematográfica deja ver esta relación entre padre e hijo y es uno de los grandes promotores pro vida a nivel nacional a nivel mundial que está precisamente liderando esta cultura de la vida necesaria y que todos deberíamos involucrarnos en este momento en el cual no solo la vida es amenazada por la situación del aborto sino también la vida en otras condiciones la vida moral la vida espiritual la vida cristiana la vida en su dignidad la vida que es marginada que vive la pobreza en las injusticias y en todo aquello que daña la vida de cada uno de nosotros por eso es importante seguir esta vida transformada a través de los testimonios de las historias de quienes nos cuentan desde su realidad desde su propia drama desde su propio gozo esa vida transformada continuamos con más presentándoles las últimas entrevistas de su cinta cinematográfica El Gran Pequeño que bueno ya está aquí y que desde luego tendremos la oportunidad de poder ver y no solo quedarnos con la experiencia a veces que decimos ay pues muy buena película y está muy padre y el mensaje no que estoy dispuesto también a veces a vivir en que me cuestiona en mis valores en mi forma de vida en mi manera de ser en mi manera de vivir y que ese es lo más grande son los libros abiertos de hoy también el séptimo arte con valores el séptimo arte que verdaderamente nos puede dejar lleno un vacío de nuestras vidas veamos este material Eduardo Verástegui bienvenido a Bavajer y Latino trae dos excelentes películas pero una de ellas definitivamente es tu bebé quisimos hacer una película que de alguna manera mostrara el alma y el corazón de Estados Unidos Alejandro escribió el guión al lado de Pepe Portillo se tomaron no sé tres años y medio quince horas todos los días escribiendo nos muestran el guión yo he tocado movido el 90% de los fondos se recabaron en México y la película la filmamos en Rosarito donde se filmó la película de Titanic son cinco años de mi vida por una hora cuarenta minutos de tu tiempo yo espero que la película toque su corazón la película también va de un niño de siete años que intenta traer a su padre de la segunda guerra mundial es un cuento para adultos desde la perspectiva de un niño de ocho años hay un miembro de la familia que es el hermano mayor que es el que va a la guerra pero cuando el ejército se da cuenta que tiene el pie plano lo rechazan así es que el único miembro que puede cumplir con esa tradición de la familia que es el papá el peor día de la vida de Little Boy es cuando el autobús militar llega al pueblito a llevarse a todos los soldados incluyendo a su papá lo que Little Boy tiene que hacer para lograr lo imposible para recuperar a su papá su mejor amigo a casa puede un niño de ocho años terminar la segunda guerra mundial yo espero que en esta película cuando la gente cuando la gente se vaya al cine se vayan no solamente entretenidos sino también movidos tocados inspirados a amar más inspirados a perdonar más inspirados a soñar en grande y que tu padre también fue así de importante y fundamental siempre hubo una relación de amistad muy importante con mi padre José es mi mejor amigo sin duda alguna mi ejemplo mi héroe ¿cómo fue que tú decides hacer este tipo de películas que tengan un cambio social? cuando yo muro a Los Ángeles hace 13 años conozco a una maestra de inglés que mientras me reparaba ella para mis audiciones me retaba me decía Eduardo ¿tú eres parte del problema o de la solución? y yo ¿a qué te refieres? Hollywood se ha empeñado en perpetuar desde los años 40 hasta el día de hoy muy pocas veces vemos a los latinos teniendo la oportunidad de ser héroes en el cine entonces me di cuenta que era parte del problema le hice una promesa a mis padres desde que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto que ofendiera mi fe mi familia o mi comunidad latina Kevin James es muy amigo mío y un día me llama y me dice Eduardo estoy escribiendo un par de escenas donde va a ser mi héroe en la película The Mall Cop 2 y tú vamos héroes sí a seguir siendo héroes ¿qué significa ser héroe? usar los talentos que tienes para servir a los demás sobre todo a los más necesitados bien ahí está este material de autoría de Variety Latino de la cadena Univision que está en las redes sociales y que quisimos compartir con ustedes que son los créditos de esta entrevista que les compartimos a nuestro auditorio en esta hora de la tarde ya estamos casi en la recta final de vidas transformadas que transforman vidas y bueno lo más actual precisamente es un artículo que presenta también una agencia católica de noticias a Letella dice Eduardo Berastegui sueña con casarse y decirle a la persona que venga en su vida que le ha sido fiel durante muchos años Eduardo Berastegui es uno de los actores mexicanos más conocidos actor de telenovelas y de grandes películas como ya recordamos Vela ahora da el salto con una productora el gran pequeño Laurel Boy es posiblemente el gran proyecto de su vida yo en realidad no es que que no me agrade la película y que diga que no de verdad que seguramente es una película como he visto las opiniones de varios cineastas muy interesante pero yo no hablaría de que va a ser el gran proyecto de su vida ahorita porque es primeramente su primer por así decir la producción importante y que no tendríamos que poner punto de llegada y punto de partida me parece que más bien es el punto de partida de un camino que va a marcar también o que puede marcar una tendencia una influencia en el séptimo arte pero no no me atrevería a decir que ya es el gran proyecto de su vida y que ya terminó ciertamente tiene mucho pero ojalá seguiremos viendo y que nos siga compartiendo desde luego en el séptimo arte materiales de este nivel y de esta categoría pero que continúe no que simplemente sea y ha pasado ha pasado en el séptimo arte grandes cintas de producción que se han quedado hasta ahí y ya jamás han vuelto a realizar yo creo que Metanoia y el mensaje el testimonio de Eduardo Verástegui debe marcar un camino y creo que hacia allá debe de ir precisamente hacia no perder el sentido y el rumbo de lo que significa precisamente no hacer cine católico sino hacer ese cine con valores del que tanto se habla en el que se aborden discursos en situaciones y en el que se habla propiamente a través de la palabra pero que a veces las acciones son realmente complejas él dice que cinco años le llevó a hacer esta producción y bueno varias revistas mexicanas editoriales en estos días han aparecido sobre entrevistas con el actor que plasma la importancia de esta nueva obra la fe del protagonista y como su fe le sirve a diario en su vida siempre fui dice el mismo pequeño pero siempre soñé en grande y sabe que fue lo que me hizo soñar de esa forma un poco me viene en mente un un eslogan pequeño pero con grandes ideas que por ahí ya hace algunos años había visto o no recuerdo si leí por ahí algo sobre una historia parecida pequeño pero con grandes ideas toca el tema del bullying y bueno seguramente habrá muchas interpretaciones que se le puedan dar hay que escuchar hay que ver todavía los críticos del cine hay que ver a los especialistas del cine y como comentaba con algunos compañeros aquí en Coinunia Radio veremos y esperemos desde luego con augurio de que pueda estar seleccionada en una película verdaderamente importante y por qué no decirlo para los óscares próximos pero difícil difícil el camino porque ya hemos visto con obras monumentales extraordinariamente realizadas que no han llegado tristemente a esa cuestión y sabemos también que no es que no todas las películas que valen la pena llegan precisamente a los óscares a veces es esa situación polémica de estructuras mediáticas y de andamiajes en el séptimo arte el actor mexicano cuenta su vida y como la fe le cambió tú crees que te puedas salir de tu pueblo y mudarte a México para empezar cantando en un grupo protagonizar telenovelas y mudarte a Miami para hacer otro disco y luego mudarte a Los Ángeles para ser tu propia productora de cine dice él yo hubiera contestado que no que se escuchaba muy bonito pero que quedaría solo en un sueño sin embargo gracias a mi fe ya soy esa persona Eduardo Verástegui habla de todas las facetas de su vida y ha confesado sueña con casarse el día de mañana y quiere concentrarse en su vida en una persona si esa es la voluntad de Dios verla a los ojos y decirle que le ha sido fiel durante muchos años y también que ha estado preparando para darle lo mejor de sí bueno esta película del gran pequeño también le ha despertado su instinto paternal independientemente de tener hijos la adopción se me hace lo más increíble que hay darle a alguien una oportunidad y un hogar una familia estoy dispuesto a dar la vida por mis hijos naturales o adoptivos si su vida es un torbellino de emociones viajes presentaciones películas fama ha valido la pena Eduardo Berastegui muestra que todo lo que vale la pena requiere un sacrificio y aunque vive en Los Ángeles no considera que se haya salido de México ya que en Los Ángeles hay 7 millones de mexicanos donde viven y también ahí convive con ellos y es parte de su vida bueno en esta última película de Little Boy puede mostrar su idea familiar el tema de la familia la idea es que más que una película sea una idea familiar es invitar a todos los adultos a que se conviertan en niños o niñas desde los zapatos del propio personaje diríamos en palabras de Jesús de Nazaret que no se hace como niño no entrará en el reino de los cielos estoy convencido que con el arte puedes sanar las heridas del mundo puedes terminar de alguna manera con las divisiones lo vimos en el santo San Juan Pablo II que precisamente la fe no pierda la creatividad y la imaginación había llegado un poeta un poeta polaco a ser obispo de Cracovia que pudo derribar los muros los muros que se habían perdido en la esperanza yo los dejo con esto de Eduardo Verástig gracias por habernos acompañado en una cita más de vidas transformadas El Gran Pequeño se estrena este 15 de mayo una aventura fantástica sobre un niño que apenas llega a las cinturas de sus compañeros quienes lo han hecho sufrir con burlas y golpes Acompaña a Pepper Flying Busby a descubrir su fe al mismo tiempo que intenta encontrar un camino para que su único amigo y padre regrese a casa después de que fuera enrolado para luchar en la segunda guerra mundial y terminará secuestrado por enemigos Yo soy Jacob y estoy mirando en el estudio mirando cómo es lo que y estoy en este carro este es mi último día y voy a miss todos mis mis amigos pero vas a encantar esta semana te voy a decir cuando vas a ver vas a ver vas a ver 5,000 veces o quizás 5 millones o quizás 10 millones no 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 pero eso es muchas veces entonces tal vez 50 no tal vez eso es mi padre mi único amigo todo lo que hicimos es una película que se ha convertido a la pandemia para tener éxito en su misión Pepper Flying Busby debe hacerse amigo de la persona a quien más teme un anciano japonés que representa la cara del enemigo. Little Boy es una película familiar épica que te lleva en un viaje de valentía, humor y amor a través de la más improbable de las amistades y la esperanza de un niño. Vidas transformadas que transforman vidas deseamos conocer tu historia porque todos llevamos un superhéroe dentro del corazón llámanos al 608-3652 la producción de Vidas Transformadas puede visitarte en tu casa. Coimonia Radio Levantando la voz para evangelizar